¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida con otro review. En esta ocasión les traigo a Red Garth Animated. Muchos de nosotros sabemos que la serie Animated están basados las figuras en los G1, cosa que me ha cautivado mucho desde el principio esta serie. Y Red Garth, si recordamos, es un personaje que vive en un planeta de basura. Su aparición la hace la primera vez en la película del 86, cuando sale con Rodimus. Y, como les digo, llegan a un planeta de basura en donde se lo encuentran a él y a otros más, que son iguales. En el planeta Junkion. Y pues retoman a Red Garth como un camión de basura, cosa que se me hace padre porque siguen teniendo la esencia de los G1. La figura está muy bonita. En comparación, este es un... Este Red Garth viene en una caja Voyager. Y este es Ratchet Universe, tamaño deluxe. Así que esto de Voyager, para este cuate, como que no se me hace. Pero bueno, aquí se dan idea del tamaño. Que no se me hace que sea un Voyager. Rueda muy bien. ¿Qué pasó? ¿Un fantasma? No. El fantasma de Starscream. Rueda muy bien. Bonitos colores. Lanzas de plástico. Parece un camión Tonka, está muy padre. Tiene sus palanquitas estas para levantar el bote de basura. Echas la basura acá atrás, pero no tiene dónde. Vamos a proceder con la transformación. Vamos a levantar la cabina. Eso. Aquí ya descubrimos las piernas. Las levantamos. Aquí ya tenemos el torso descubierto. Sacamos los pies, los talones. Aquí vamos a sacar los brazos. Es una figura bastante sencilla de transformar. Lo último sacamos. Vamos a bajar esto. Y sacamos la cabeza. ¡Tarán! Por acá atrás, la cabina del camión. Metemos las llantas. Y procedemos a doblar estas dos piezas. Y asegurar los postes que están en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Y hacemos clic arriba y clic abajo. Aquí tenemos a red guard y ha transformado en robot. Muchos, como pueden ver, tienen el problema. Bueno, no muchos. Esta figura tiene el problema de la estabilidad. Por lo que yo lo inclino un poco hacia adelante. Para tener más equilibrio. Y pues, me resulta. Y tal vez un poco más. Y se ve bien. En esta parte de aquí, como ya lo han visto en algunas reviews. Pues, no tienen razón de estar allí, las palancas. Una amiga mía, al quererlo transformar. Movió estas palancas hacia adelante. Y lo hizo ver como las manivelas, ¿no? Para operar un jetpack. Que en este caso es este. Y no se me ve, no se ve tan... No está tan mala la idea. Pero me fui un poco más allá. Y lo que hice fue levantar las... A las de acá. Sí. Y ya no me estorban. Inclusive giran. Lo que me hace pensar que... Pues van ahí. Ok. Me hace pensar porque... Pues ni siquiera tienen... No se aseguran, vaya. Articulaciones. Podemos hacer ejercicio. Uno, dos. Y uno, dos. También podemos... Abrir las manos. Lo que son los dedos de enfrente solamente. No están individuales. Podemos girar. Podemos rotar el brazo. Tiene su articulación en el hombro. 360 grados. En el brazo. Podemos seguir haciendo aerobics. Tiene bastante articulación. Como... Casi todas las figuras G1. Y... Pues es bastante posable el mugroso. Ahí donde lo ven. Nada más es cosa de... Encontrarle el punto de equilibrio. Eh... TARAN. Dijo Wally. Articulaciones en las piernas. Adelante y hacia atrás. Pueden girar. 360 grados. Sus rodillas. En la parte de atrás tiene... Estos accesorios. Que son traslúcidos. Estos... Sí. Y pues... Los podemos poner aquí... En la parte de los brazos. Como... Espadas de energía. Pues... Están bonitos, eh. Hasta eso. Y se ve muy... Muy pro. Y antes de que... Me echen a perder el video. Permítanme un segundo. Bien. Regreso. Eh... Ah, se me olvidaba la cabeza. Puede girar 360 grados. Y... Eh... También tiene su... Eh... Su... 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 Su plástico transparente en la cabeza. Para... Para... Ah, ahí se ve. Sí. Para hacerle ver sus... Bellos... Bellos ojos verdes. Ahí los pueden ver. Épale. Oh. Hasta parece que está temblando. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ah! No, no, no. Ya, ya. Ando medio borracho, eh. No, no se crean. Eh... Estas espadas... Como les decía... Eh... Eh... Bueno. Lo que sea. Pueden unirse. Y tenemos... Un bonito escudo que se puede llevar por solo 99.99. Ay, qué simple ando ahí. No, está muy padre. Y ya está viéndose muy raro este. Ahí está. Red Gar. En todo su esplendor. Con la esencia G1 por todos lados. Y no me van a decir que no. Este personaje está... Genial. Yo lo vi en videos. Lo vi en fotografías. Y dije, yo lo quiero. Y pues... Eh... Me cae muy bien. Es muy simpático en la serie. Es muy inocente. Saca cada puntada que me hace reír. Eh... Gracias por ver este video para ustedes. Soy Trooper. Nos vemos a la próxima. Di adiós Red Gar. Adiós Red Gar. Adiós Red Gar.